¿Quieres tener una barba tupida pero no sabes por dónde empezar? Este vídeo es vital para ti. Exploraremos en detalle todo lo que necesitas saber sobre cómo hacer crecer tu barba, incluyendo los tratamientos tópicos y orales más efectivos. En concreto, veremos 5 tratamientos que han demostrado ser efectivos para el crecimiento del pelo, además de otras alternativas realmente interesantes. También te presentaremos las últimas novedades científicas, como el increíble caso de dos gemelos que siguieron caminos opuestos. Solo uno de ellos logró hacer crecer su barba y el resultado fue sencillamente asombroso. Por último, responderemos a las preguntas más comunes que recibo a diario sobre este tema. Lo primero que tienes que saber es que a partir de la pubertad con el aumento de la producción de hormonas masculinas empieza tanto la caída del pelo como el crecimiento de la barba. Esto nos lleva a una de las preguntas más frecuentes sobre cómo crecer la barba y es ¿qué efecto tienen fiasteride y dutasteride en la barba? La realidad es que no podemos usar estos tratamientos para hacer crecer pelo en la barba. De hecho, normalmente un aumento en el nivel de andrógenos está asociado a un mayor crecimiento de pelo en la barba. Y esto lo sabemos gracias a un estudio de 1993 que analizó los folículos pilosos de la barba de 11 hombres sanos. En este estudio se compararon los pelos de la barba con los pelos de la cabeza de zonas no afectadas por la alopecia de estos 11 pacientes. Los investigadores encontraron cantidades significativas de testosterona en las células tanto de los pelos de la barba como del cuero capelludo, pero solo encontraron cantidades significativas de THT en los pelos de la barba. Esto quiere decir que el uso de fármacos como fiasteride o dutasteride que reducen de forma efectiva los niveles de THT en nuestro organismo podría tener un impacto negativo en el desarrollo de nuestra barba. Por si no lo sabes, estos fármacos se usan para tratar la alopecia androgénica, puesto que esta afección está causada por la sensibilidad de nuestros folículos a la THT y por la cantidad de THT que tenemos en nuestros folículos. El caso es que si tienes alopecia androgénica y tienes una barba desarrollada, el uso de finasteride y dutasteride no debería influir en absoluto en la misma. Ahora bien, si eres una persona muy joven y aunque ya hayas pasado la pubertad, tu barba no está plenamente desarrollada y tienes alopecia androgénica y la quieres tratar con finasteride o dutasteride, es posible que este tratamiento haga que tu barba no se desarrolle de la misma forma que lo habría hecho de no haber usado este tratamiento. Seguramente ahora te estás preguntando ¿qué papel juega la testosterona en el crecimiento de la barba? Pues bien, un estudio publicado en 1982 que analizó a 12 hombres sanos y 8 hombres celíacos que presentaban resistencia androgénica reversible da luz sobre este tema. Los hallazgos de este estudio sugieren que la testosterona y la THT pueden tener funciones independientes en el control del crecimiento del vello facial masculino. Es decir, la testosterona jugaría un papel fundamental en la densidad del folículo piloso y la DHT jugaría un papel fundamental en la promoción del crecimiento lineal del pelo de la barba. Evidentemente faltan estudios de rigor que analicen este tema en concreto, aunque si nos atenemos a lo que dice la ciencia y las experiencias anecdóticas de millones de usuarios de finasteride, si ya has pasado la pubertad y tu barba está desarrollada, no deberías tener ningún problema al usar finasteride o dutasteride. Ahora bien, si usas estos compuestos en plena pubertad o si tu barba no está plenamente desarrollada, esto podría afectar al crecimiento y desarrollo de tu barba. Ya ha llegado el momento de ver cuáles son los mejores tratamientos tópicos para la barba. En primer lugar tenemos el minoxidil tópico. Un estudio alatorizado controlado con placebo de 2016 analizó la eficacia de minoxidil tópico al 3% para hacer crecer la barba en 46 hombres sanos durante 16 semanas. En este estudio, el uso de minoxidil mostró un aumento significativo en el recuento del cabello, la puntuación fotográfica y la autovaluación de los pacientes. Por otro lado, tenemos dos reportes de casos de 2024 donde se analizó a dos gemelos idénticos que partían con un patrón de barba idéntico, pero solo uno de ellos usó minoxidil al 5%. En concreto, usó 1,5 gramos de minoxidil en espuma al 5% una vez al día en la zona de la barba y el bigote durante 16 meses. Es importante destacar que esta persona empezó usando minoxidil tópico al 5% durante las primeras tres semanas, pero lo cambió por minoxidil en espuma al 5% porque presentaba desequedad y descamación en las zonas tratadas, un efecto secundario relativamente frecuente de los productos de minoxidil con propilenguicol. Si este es tu caso y presentas este tipo de efectos secundarios normalmente al cambiar a un producto de minoxidil sin propilenguicol como rocaine, que es minoxidil en espuma, o regaxidil, que es un producto tópico de minoxidil sin propilenguicol, estos efectos secundarios deberían desaparecer. Pues bien, aquí tenemos las diferencias entre estos gemelos tras los 16 meses que duró el estudio. Recuerda que ambos gemelos partían con un estado desarrollo de la barba idéntico. Y aquí podemos ver cómo la mejora del gemelo que usó minoxidil es muy evidente. Muchos de los clareos que su hermano sigue teniendo los ha conseguido cerrar y vemos cómo la diferencia entre ambos gemelos ahora mismo es realmente increíble. Recuerda que partían con el mismo estado de desarrollo de la barba. Algo muy interesante que comentan los autores del estudio es que es importante señalar que la interrupción de minoxidil en el cuero cabelludo provoca la regresión de los cabellos ganados y un eventual retorno al estado previo al tratamiento, aunque se desconoce si este fenómeno se aplica al vello facial. Y esto es muy interesante porque existen multitud de casos publicados en las redes de personas que sugieren que han conseguido mantener las ganancias obtenidas con minoxidil en la barba al descontinuar el tratamiento. Evidentemente no tenemos evidencia de rigor al respecto, pero sería muy interesante que se analizara este tema y de ser esto cierto que se tratara de averiguar por qué. Por cierto, si en tu caso minoxidil no es efectivo haciendo quecer pelo, no te preocupes porque al final del vídeo te voy a explicar todo lo que puedes hacer para poner remedio a este problema. En segundo lugar tenemos al gel de testosterona y es que un estudio al autorizado controlado con placebo de 2007 analizó la eficacia de un gel de testosterona al 2,5% en 32 hombres con talasemia mayor durante 6 meses. Según los resultados de este estudio, el gel de testosterona al 2,5% fue efectivo y seguro en la transformación de pelos terminales en la zona de la barba de hombres con talasemia. Por si te lo estabas preguntando, la talasemia mayor es la forma más severa de anemia y es una forma hereditaria de anemia hemolítica caracterizada por anomalías en la producción de los glóbulos rojos sanguíneos. Las personas que sufren este tipo de anemia intensa requieren que se realice transfusiones periódicas de glóbulos rojos. En tercer lugar tenemos a la crema de tetenoína y es que un informe de caso de 2016 mostró una mejora inesperada de la densidad de la barba en un paciente que usó una crema de tetenoína al 0,05% durante 3 meses. Aquí tenemos las imágenes de este paciente antes de empezar el tratamiento y vemos cómo tenía muchos clareos en ambos lados de la barba y aquí podemos ver su estado tras 3 meses usando la crema de tetenoína y vemos cómo el cambio fue sencillamente brutal y es que ha conseguido cerrar muchos de estos clareos y ahora luce una barba mucho más polvada y densa. A partir de aquí tienes que ser consciente de que vamos a hablar sobre tratamientos que no se han estudiado específicamente para hacer crecer pelo en la barba pero con la evidencia que tenemos no sería descabellado pensar que pudieran ser efectivos. En cuarto lugar tenemos a la cafeína. Lo primero que tienes que saber es que tenemos varios estudios de rigor que sugieren que la cafeína tópica podría estimular el crecimiento del cabello. Por ejemplo este estudio de 2013 que analizó a 60 pacientes con alopecia androgénica sugiere que el efecto de usar cafeína tópica más minoxidil al 2,5% es mejor que suelo usar minoxidil. Por otro lado este estudio al autorizado de 2017 que analizó a 210 hombres con alopecia androgénica durante 6 meses sugiere que una solución tópica de cafeína al 0,2% tiene una eficacia equiparable a minoxidil al 5%. Y es que sabemos que minoxidil es efectivo haciendo crecer pelo en la barba por lo que es bastante probable que la cafeína también lo sea. El quinto tratamiento sobre el que vamos a hablar es bimatoprost. Y es que bimatoprost al 0,03% ha demostrado ser eficaz para regenerar pelo tanto en las texas como en las pestañas y además podría tener una eficacia similar a minoxidil al 5% para tratar la alopecia androgénica. Otra alternativa interesante parecida a bimatoprost sería la tanoprost. Ambos compuestos son análogos de las postalglandinas oftalmicas. Bimatoprost está aprobado por la FDA para el tratamiento de la hipotricosis de las pestañas y la tanoprost se usa para tratar el glaucoma. Como apunta esta revisión de 2020, la evidencia que tenemos de tratamientos para fomentar el crecimiento de la barba es limitada. Como tratamientos tópicos prometedores tenemos el minoxidil, el gel de testosterona, la crema de tetreonina o bimatoprost. Además tenemos tratamientos que han demostrado tener cierta eficacia en pacientes con alopecia androgénica como el dermaroller y el láser de baja frecuencia que quizás podrían ser efectivos haciendo quecer el pelo en la barba. Por si fuera poco, estos autores hablan sobre otras tres alternativas que no son tratamientos per se pero que nos pueden ayudar a conseguir nuestro objetivo de tener una barba más poblada, por lo menos aparentemente. Y es que primero tendríamos la opción de usar fibras capilares para dar a la apariencia de una barba más poblada. Aquí tenemos el efecto de usar fibras capilares en la zona de la barba y vemos como si queda la apariencia de una barba más densa. En segundo lugar tendríamos la opción de realizarnos un injerto de pelo. Personalmente creo que no es la mejor opción salvo en situaciones muy puntuales puesto que ningún pelo de la cabeza se puede comparar en cuanto a características y grosor con los pelos de la barba que suelen ser mucho más gruesos aunque como digo en determinados casos sí podría ser interesante. Ahora bien es muy importante que si decides realizarte un injerto de pelo en la barba no elijas un doctor o un cirujano sin ver antes decenas de casos de pacientes operados donde el resultado no sea bueno sino magnífico. Si no quieres que te hagan un estropicio no elijas la técnica más barata posible. En tercer lugar tendríamos la micropigmentación donde básicamente se tatúan puntitos que semejan ser pelos en las zonas donde tenemos clareos. Esta alternativa podría ser interesante si decides llevar una barba de dos o tres días para siempre pero yo sinceramente creo que esta opción no es demasiado interesante aunque para gustos colores. Y no me olvido de lo que dije al principio del vídeo donde prometía hablar también sobre tratamientos orales y no sólo me refería a fiasteride o toasteride sino también a tratamientos que sí podrían ser efectivos y aquí me refiero a menoxil oral y es que si nada de lo que hemos visto te funciona una opción que podría ser interesante sería el uso de menoxil oral aunque debes saber que este compuesto puede presentar efectos secundarios significativos de carácter cardiovascular en un pequeño porcentaje de la población por lo que debes llevar un correcto seguimiento médico y evidentemente su uso sería fuera de indicación puesto que no tenemos evidencia de rigor que haya analizado su eficacia para mejorar el crecimiento de la barba. Dicho esto si estás planteándote el uso de menoxil oral tiene que ser sí o sí porque menoxil tópico no es efectivo en tu caso y antes de usar menoxil oral tienes que saber cómo aplicar menoxil tópico en la barba y qué debes hacer si no consigues que hacer el pelo con este tratamiento para lo cual tienes que ver este vídeo de aquí ¡Suscríbete al canal!